No, más allá de que, claro, ellos no están a venir a decir que el equipo visitante fue superior, pero a nuestro punto de vista, y no me vas a dejar mentir, porque lo estuviste de afuera viendo, desde que comenzó el partido, nosotros estábamos para meterle uno o dos goles en primer tiempo, Maxi falla una clarita, luego Wiley pega en la espalda a Chaco, no creo que eso sea inferioridad a los rojos hoy, nosotros lo vimos de otra manera, y nosotros sabemos que estábamos siendo superiores, y nos debíamos ir con un mal sabor de boca si no lo ganábamos.